Muy buenas tardes, qué lindo verte primero Mati, qué lindo estar con todos acá. Buenas tardes Lu, vamos a empezar el programa de hoy con un cuento que dice así, cierto rey prometió un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta, muchos lo intentaron, el rey observó y admiró todas las obras pero solamente hubo dos que en verdad le gustaron, la primera mostraba algo muy tranquilo, espejo perfecto donde reflejaban las montañas circundantes, sobre ellas se encontraba un cielo azul con tenues nubes blancas, todos los que miraban esta pintura estuvieron de acuerdo en que reflejaba la paz perfecta. La segunda también tenía montañas pero estas eran escabrosas, sobre ellas había un cielo oscuro del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un respetuoso, un espumoso torrente de agua. Esta imagen no se revelaba para nada pacífica pero cuando el rey analizó el cuadro más cuidadosamente observó que tras la cascada en una grieta crecía un delicado arbusto. En él había un nido y ahí en medio del rugir de la violenta caída del agua un pajarito. ¿Cuál cree usted que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. La paz, explicó, no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin dolor. Significa que aún en medio de esas circunstancias nuestro corazón pueda permanecer en calma. Muy buenas tardes a todos. Este es el Enneagrama Sistémico, programa que hacemos con Lucín Serra desde la Universidad de la Conciencia justamente para transmitir sabidurías, conocimientos ancestrales de la mano del Enneagrama que tanto nos revela nuestra identidad, nuestra forma de ver el mundo y nuestra realidad. ¿Cómo estás, Lu? Bien, bueno, qué reflexión esto de la paz, ¿no? Porque siempre esperamos, bueno, cuando esté tranquila, cuando pueda meditar, cuando pueda... Que no quiere decir que todo lo que hagamos para encontrarnos de nuevo con la paz que ya somos es valioso. Pero todo aquello que nos altera, todo aquello que está fuera de nuestro control, todo aquello que se cambia de un día para otro y nos trae incertidumbre, ¿no? Es no alterar la paz que somos. Es decir, la vida es eso, la vida es movimiento, la vida es tormenta, la vida es sol naciente. Y sin embargo, hay una paz, me hace acordar este cuento, Mati, a siempre lo que habla Oyo y todos los orientales, ¿no? Que la paz es una paz activa, porque no tiene que ver con el estar en paz en un momento de no conflicto o en un momento de armonía. Que claro que todos lo buscamos, claro, le podemos llamar el nombre que querramos, armonía, belleza, ser, estar en el ser, estar en la naturaleza, el presente, como cada uno le quiera llamar, Dios mismo, la confianza, la fe puede ser la paz, ¿sí? Tener fe, tener confianza, pero en realidad la paz, y esto me viene a lo que vamos a trabajar hoy, tiene que ver con cómo saber dominar nuestro ego, tiene que ver con ese estado interior, ¿sí? Que nada lo mueve, nada, nada lo mueve, lo mueven las emociones, sí, claro, hay emociones que te duelen, hay emociones que te dan alegría, hay emociones que te dan rabia, claro, ¿sí? Pero ahí hay un movimiento en el cual uno sabe y es consciente qué está viviendo, para qué vive eso, cuál es el sentido de eso, pero eso también pasará, esto también pasará. Y cuando sabemos que en la vida todo lo que nos aferramos o todo aquello que pensamos que no se nos da, esto también pasará. Y esa paz es la paz del autoconocimiento, que no implica casa quiero tener, sino que implica estar en el ser, ¿no es cierto? Y desde ese ser todo sobreviene, todo lo que nos corresponde sobreviene, y si nos corresponde situaciones difíciles será lo de lo cual también tenemos que aprender a ser y a no perder la paz, ¿no? Me viene esto y es hermoso este cuento que traes, porque a veces en los pequeños detalles, como este pájaro, como este sol o este después de una tormenta cuando surge el arco iris, es lo que nos dice que todo pasa y no somos tan conscientes de eso. Y que también está en nosotros elegir cómo queremos transitar, ¿no? Si elegimos o no elegimos la paz, porque es el ego, es la personalidad, es la importancia personal, son las ofensas, es la depresión, es la falta de valoración personal, es el buscar tanto un sentido en la vida cuando en realidad, por lo que hago, por la pasión que me muevo, cuando en realidad la paz es ser quien uno es aquí y ahora, con lo que hay, con lo que tengo y con lo que soy capaz de disfrutar, ¿no es cierto? Luz, ¿de qué vamos a hablar hoy? Justamente. La gente que está viendo en vivo, en diferido, cuando sea que estés, podés dejar tus comentarios también, si estás en vivo, te leemos, si te leemos, si estás en diferido, ya estoy como los políticos argentinos, diciendo mal las palabras. Si estás en vivo, te leemos, dejá tus comentarios y te respondemos, por supuesto. ¿Qué te saca de la paz? Hoy dejamos esa pregunta. ¿Qué es lo que ahora te está sacando de la paz? No, lo que te saca de la paz en el futuro o en el pasado, ahora. ¿Qué te está sacando ahora de este estado de paz? ¿De qué vamos a hablar hoy, Lu? Justamente del autoconocimiento, el valor de, venimos hablando del enneagrama, venimos hablando, hablamos de todas las características y las nueve maneras de ser, y justamente... Contanos en dos palabras, para los que es la primera vez que están escuchando el enneagrama, ¿qué es el enneagrama? Y Mateo, te quiero, si puedes poner la imagen, por favor, así la gente ve el símbolo del enneagrama. Ahí está. Esta es una estrella de nueve puntas. Es un símbolo sagrado que habla de tres leyes fundamentales. Y si ves en los símbolos, ahí te vas a dar cuenta. En el círculo está la ley del uno. Todos somos uno. Todos nacemos de la unidad y volvemos a la unidad. Y aspiramos a la unidad. Y ese símbolo que está en el centro justamente es la paz. Porque cuando nos sentimos uno, íntegros con nosotros mismos, sobreviene la paz. El otro es el triángulo equilátero, que habla de la conciencia y de los tres aspectos fundamentales o capacidades de todo ser humano que justamente mueven la conciencia. Es el aspecto dinámico de la conciencia, que tiene que ver con la capacidad de sentir, de pensar y de actuar. Y una persona coherente, una persona honesta. Vamos a hablar de honestidad con uno mismo. Una persona que nos autoengaña sabe, cuando piensa una cosa, siente otra y hace otra. Y este triángulo también nos habla de la trinidad en todas las religiones y en todas las culturas. Lo trinitario. ¿Qué significa? Que en el caso de las culturas judeo-cristianas sería Dios es uno, verdadero, bello y bueno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la India será Vishnu, Shiva y Brahma. ¿Qué quiere decir? Que la manifestación de ese espíritu, de ese uno, la manifestación concreta, porque ese espíritu es invisible e indivisible, se manifiesta siempre en tres aspectos. Y en el ser humano, en estas tres capacidades. Y después nos queda un hexagrama que lo componen, si vos vas siguiendo la imagen, el 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Vuelvo a repetirlo para que lo sigas. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Si seguís esas líneas, queda un hexagrama. Y el hexagrama habla de la ley del 7. Ley del 1, ley del 3 y ley del 7. ¿Y qué es el 7? El 7 en todas las culturas antiguas es el número sacro, sagrado, está en todos los libros sagrados. ¿Pero qué es el 7? La vida, la creación, todo lo que es materia, materia viva. Por eso podemos decir que el enneagrama justamente es el símbolo de la matriz de vida, o es el símbolo de los nueve talentos en el ser humano, de la energía viva, porque cada uno de nosotros nació con una cualidad determinada con la que vino a ser y a desarrollarse en esta vida. Y esta ley del 7, 7 días a la semana, 7 notas musicales, 7 colores, nos habla de eso. Ahora, ¿qué es el enneagrama desde el proceso personal? Es un método de transformación de la conciencia, es un modelo que nos lleva no solo a comprendernos a nosotros mismos, sino a comprender a los demás, a cómo actuamos, cómo somos, cómo sentimos, de qué manera nos comunicamos, qué es lo que percibimos de la realidad. Y acá hay una frase que lo sintetiza, las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Y entonces, siempre decimos, cambiando, que es lo que vamos a hablar hoy con el autoconocimiento, cambiando tu percepción, cambias la realidad. Quiere decir que toda la clave de la sabiduría que estamos buscando fuera de nosotros, está dentro nuestro en el autoconocimiento. Y el enneagrama justamente aborda este proceso, maravillosamente. Si querés saber más de enneagrama, por supuesto, te invitamos a nuestras redes sociales. Ahí tenemos muchos videos, sobre todo en YouTube, mucho contenido de enneagrama. Y también, ahora en septiembre, 2021, septiembre, octubre, hay un nuevo seminario de iniciación en enneagrama sistémico, que ahí te estamos dejando en pantalla y en el chat el link para que puedas ir, reservar tu lugar. Es un seminario muy personalizado, con cada persona y participante, le prestamos la atención para que pueda llevarse y exprimir al máximo toda la sabiduría que damos en el seminario. Es un antes y un después, te lo podemos asegurar, ¿eh? Realmente, entender este orden es un antes y un después en tu vida, pero no por lo que vaya a suceder, sino porque vos cambiaste el observador, y de eso se trata. Vamos a empezar, entonces, con el tema de hoy, Lu. Si nos hizo un poquito larga, extenso el inicio, fue una introducción que, bueno, que ya, si estás, si venís siguiendo los programas, sabés que nos gusta hablar del enneagrama continuamente, porque el público se va refrescando. Y si no, te invito a ir a los programas anteriores, porque todos los programas venimos trayendo justamente temas que son transversales del enneagrama y que complementan también el enneagrama. Hoy vamos a hablar del autoconocimiento, decía Lu. Y, Lu, hay un tema que yo el otro día recordaba de un sabio que nos gusta mucho, que es Kishnamurti, que habla mucho siempre de sus temas. Digo habla porque no hay escritos de él, todo es relatado por él. Yo diría más bien, es canalizado, y después hay manuscritos que fue escuchándolo y tomando las notas. Pero él habla siempre de lo que es la partición. Cuando hablamos del enneagrama, no hablamos de que hay una partición de identidades, no hay una partición de personalidades, que eso nos lleva a un, conocemos a nosotros como individuos. Pero, ¿qué pasa? O sea, desarrollo toda la idea para después generar también la conversación. Dale. Cuando hablamos de enneagrama, hablamos, por un lado, porque al que escucha por primera vez dice, claro, es todo partícula, ¿no? Una identidad es diferente a la otra y está cada uno particionado del otro. Entonces, este es organizado, este es servicial, este es colaborador, y cada uno es indiferente del otro. Entonces, estamos hablando que cada uno es una individualidad por sí mismo, que es nuestro carácter de individuos, tenemos una individualidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de individualidad en el todo? Hay una individualidad en donde no somos únicos nosotros, no estamos separados nosotros dos, estamos ahora unidos por un todo. Entonces. Todos los que están acá en este momento. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, no estamos hablando de una individualidad de carácter de la personalidad, nada más. Estamos hablando de cómo nos manifestamos en el somos, con el otro, con el que no conocemos y con el que sí conocemos, con el que es familiar, amigo, colega, o sea, alguien fuera. Porque estamos yendo a un punto en donde me conozco en mis patrones de la personalidad, mundanos, 3D, de cómo estoy yo ahora actuando, con lo cual yo puedo construir este ego que nos permite justamente manifestar y hacer creaciones en la materia. Pero también estamos conociéndonos en esa unidad en donde tengo compasión con vos, porque estoy unido a vos, porque vos sos yo y yo soy vos. Entonces, empiezo con esto porque, claro, es algo que siempre como queda como un poquito en, hablamos de enneagrama, hablamos de personalidades y cada una queda individual. Pero después hablamos que el enneagrama nos ayuda a ver la unidad, como mostrábamos recién. Y este es el verdadero autoconocimiento, cuando llegamos a esa unidad con una identidad justamente desarrollada, formada, en donde pude trascender también mis patrones egoicos y mis patrones de la personalidad. ¿Qué opinás? ¿Qué decís? Sí, claro. Bueno, justamente acá podemos entender muy bien lo que son el juego de las máscaras, ¿sí? Como si estuviéramos en un teatro, en un teatro griego o en Venecia y jugamos a diferentes máscaras, que sería el juego de los roles. Y cuando uno se pregunta quién soy o quién estoy siendo, lo primero que aparece en los ejercicios que siempre hacemos, cuando hacemos ejercicios de preguntarle al otro en día, a quién soy, lo primero que aparece es quién es, quién soy. Y soy los roles, soy madre, soy profesional, soy maestra, soy coach, soy amiga, soy vecina, soy la persona que vive en, me describo físicamente. ¿Pero eso soy? ¿O eso es la forma que me identifica? Es la personalidad, porque como dijimos varias veces, la personalidad es mutable, es activa, está permanente en movimiento y vamos cambiando. Bendito sea la persona que no cambia es el gran problema, ¿sí? Porque esa personalidad se va transformando. Ahora, ¿qué es el verdadero autoconocimiento? Implica tres cosas fundamentales, ¿sí? Cuando uno se va conociendo a sí mismo, y esta es la gran invitación del enneagrama, empezás a descubrir que ya no sos nada de esos roles. Hacé el ejercicio ahora. Vos que nos estás escuchando, Roberto, Alicia, Pablo, Marta, Liliana, Shirley, Adolfo, Noemí, Sandra, etcétera, Romina, hagan el ejercicio ahora. Piensen en esto. Si yo no soy todos los roles que puedo identificarme, ¿quién soy? Si yo no soy lo que hago, ¿quién soy? Si yo no soy este cuerpo con esta edad, ¿quién soy? Fíjate vos, ¿eh? Si yo no soy esas emociones que hoy me gobiernan, ¿quién soy? Y ahí hay una pregunta que después vamos a contestar. ¿Desilusión es lo mismo que depresión? ¿Sí? Esto. Si yo no soy todo eso, ¿quién soy? Hay algo más en mí y ahí empieza el verdadero trabajo del autoconocimiento en donde necesitamos tener la capacidad de hacer introspección, de tener interioridad. ¿Hay algo de mí que yo no conozco? Ok, lo abordo. ¿Y lo abordo cómo? ¿Aceptando el vacío, aceptando no saber quién soy, aceptando no tener claro, aceptando la confusión, aceptando que en este momento de mi vida tenía una identidad y ahora no la tengo más porque ya no me suma esa identidad que creía que antes me daba importancia, cuántas veces un trabajo te da la autoestima necesaria creyendo que sos eso o cuántas veces, no sé, una empresa, tengo una empresa y valgo por lo que tengo o el dinero o muchas veces la relación, la relación que tengo, mi familia, es todo. Si yo no soy esa familia, ¿quién soy? O con la relación con la que estoy. Entonces cuando uno puede empezar a desidentificarse de los roles, no quiere decir que no los valore, no quiere decir que después no funcione con la ductilidad que nos da la personalidad, pero en realidad hay algo mucho más. Y cuando nos pasa, vos dijiste algo interesante, nos pasa que cuando le preguntamos al otro ¿qué ves cuando me ves? Te invito a este ejercicio, pregúntale a dos o tres personas ¿qué ves cuando me ves? Por ahí la otra persona dice de vos talentos, que vos no los reconoces ni te das cuenta. Y si te das cuenta los desestimas, talentos, capacidades, o lo pensás que es tan natural, siempre nos pasa eso. La persona en el diagrama perfeccionista y es ética cree que todo el mundo es perfeccionista y ético. La persona que tiene poder y es líder, todo el mundo cree que todo el mundo tiene que ser fuerte y tener poder. La persona que es creativa y que es hipersensible y que es intuitiva cree que todo el mundo tiene esa intuición y esa creatividad y tiene que tener ideas buenísimas. La persona que es dadora cree que todo el mundo tiene que ser dador y cómo, no vas a estar siempre dando. ¿Qué quiero decir con esto? Estos son la primera motivación de cada talento. Obviamente que después nos vamos a ir viendo nuestra personalidad en donde vamos moviéndonos. Pero aquí está la primera clave. Si este autoconocimiento no va de la mano de generar en nosotros un observador interno que se observe a sí mismo y que se observe aceptando sus dudas, sus confusiones, sus tristezas, su no sé, su desidentificación, ese vacío, ahora que lo estoy escuchando mucho, el vacío, el vacío de sentido. Si yo no acepto eso que vivo, no estoy aceptando una parte que tengo que transformar. El otro punto es cuando hacemos silencio, no es el silencio de la boca, no es callarme la boca, sino es el silencio realmente de la mente para abordarme desde otro lugar que no sea la mente que me tiene como un ping-pong permanentemente, en lo que tenía que hacer, en lo que me pasó o en lo que debo hacer o en lo que tiene que pasar. Entonces, este silencio aborda también una capacidad de tener el coraje de ser uno mismo, de aceptarse a sí mismo. Por ende, este autoconocimiento, tus creaciones y el recuperar tu historia de vida para darte cuenta, si más allá de todas tus experiencias y lo que viniste a vivir en este plano, hay algo más de vos que aún no conoces. Y ahí empieza la verdadera indagación. Y no es algo rápido, no es algo instantáneo. Claro, cuando en vos, un día decís, a la mañana me levanté, acá está esto, o como pasa con el diagrama, cuando encontrás tu esencia, te conmueve, te conmueve profundamente, para bien o para mal. O decís, ¿cuánto tengo que cambiar o se le va a haberme visto? Otro punto importante, Mati, lo comparto yo, pero vos también lo podés compartir, es la autoestima. En este autoconocimiento tenemos que empezar a tener el ego. Cuando yo estoy identificado con los roles, me lleva a lo que decíamos antes, ¿sí? A creerme que lo soy todo porque gané una beca, porque me... Bueno, se le está cortando a Lucía. Así que, de nuevo, no pasó lo mismo que el mescoles pasado, Lucía. Por favor, sana tu internet de tu casa. Tenía una autoestima, sigo con lo que le estaba comentando Lucía. Mientras, dejá tus comentarios, tus preguntas. Ahora vamos a hacer una pregunta que vi ahí de Roberto. Justamente, el poder tener una autoestima sana, quiere decir justamente poder trabajar en lo que nosotros nos da una estima de poder realizarnos. Construimos esta autoestima con el autoconocimiento. Y esta autoestima que construimos a través del autoconocimiento nos permite llegar a una realización personal, llegar a generar obra con nuestra estima. No quiere decir quedarnos encerrados en nuestra autoestima diciendo yo soy lo único que vale, sino generar obra para que pueda llegar al lugar donde esa obra tiene que llegar. Pero, fíjate, no quiere decir que te quedes en la autoestima abanicando tu autoestima, sino quiere decir darle un flujo a esa autoestima que puede esa autoestima ser visible mediante la obra, que no quede enquistada en una sola agitación de abanico de que vos sos el mejor o vos sos la mejor. Sí, Lu, por favor, tené cuidado o hablá más lento porque se te está cortando internet o desconectá todo lo que tengas conectado a internet en tu casa, por favor. Sí, claro. Vamos a desconectar todo, pero estoy pendiente. Por las dudas, hace más cortes o hagamos más ida y vuelta, así nos entrecorta. Voy a traer una pregunta que antes hizo Roberto, si desilusión es igual a depresión. Hay que ver desde dónde lo pregunta Roberto, pero te contesto yo, después contesté a vos, Lu, y tal vez le pude servir a mucha gente porque creo que vivimos en un mundo de mucha ilusión, por lo tanto, un mundo de mucha desilusión. Entonces, la desilusión se genera tras una ilusión. No hay desilusión si no hay ilusión. ¿Frente a qué vivimos ilusionados? ¿Frente a una pareja? ¿Frente a un proyecto? ¿Frente a un país? ¿Frente a una familia? ¿Frente a nosotros mismos? ¿Qué nos ilusiona? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta, esa ilusión, ¿es lo único que existe o es una posibilidad dentro de otras posibilidades? ¿Es la única posibilidad que existe como punto de llegada? ¿O es algo en lo que voy a ir, pero si surge otra cosa sé que estoy también preparado y adepto a que surja otra posibilidad como resultado de lo que estoy haciendo? O lo que estoy buscando o el vínculo que estoy teniendo. Entonces, la desilusión, sin lugar a duda, vivimos frente a desilusiones constantes porque pensamos y queremos que las cosas sean de una sola manera y no tenemos la apertura de poder ver que hay múltiples posibilidades según cantidad de personas hay en este planeta. Entonces, la capacidad de ilusión puede dar una posibilidad de avance, por supuesto, una capacidad de creación, de manifestación, pero esa capacidad de manifestación no se tiene que ver inhibida por un solo resultado, sino puede estar la posibilidad de varios resultados. Entonces, desilusión, una desilusión puede llevar a una depresión según algunas personas. No es lo mismo. Una depresión, por ejemplo, puede venir cuando esa desilusión no me está dando, no me estoy yo sintiendo esa desilusión. Es decir, yo estoy observando a la desilusión desde los ojos de la desilusión. Entonces, ¿con quién me desilusiono? Conmigo mismo. No con el resultado, sino me desilusiono conmigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo miro al árbol. Te pongo una metáfora y decime, Luz, si se entiende. Te pongo una metáfora. Miro al árbol. Al árbol, cuando lo estoy mirando, vos, que estás escuchando ahora, hacete ejercicio. Mira un árbol. Este árbol, lo estás mirando frente a lo que el árbol se está viendo de sí mismo o frente a lo que vos conocés de ese árbol o estás mirando al árbol frente a lo que ese árbol ahora te está mostrando. Voy de nuevo. Estoy mirando al árbol con el concepto y el preconcepto y los juicios de que el árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene hojas, tiene frutos, tiene pajaritos a su alrededor y tiene un pasto abajo o estoy mirando al árbol frente a lo que ahora ese árbol es, que a lo mejor no tiene ni raíces porque es un árbol sin raíces, no tiene tronco porque es un arbusto, tiene tronquito, tiene tallo y no tiene frutos porque no da frutos, porque es macho. Entonces, esa capacidad de ver a lo observado desde un observador sin juicios es lo que también nos da la posibilidad de no caer en una depresión social compulsiva con la que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos mirando al otro con expectativas de lo que conocemos y no de lo que el momento y situación nos da. Justamente, Roberto, acá te estaba explicando la desilusión de él y que tiene que ver con esto que dijiste, ¿no? Que no tiene trabajo, que es un tema hoy en día, con 60 años y te discriminan en todos lados. Eso me desilusiona. Ahí ya hay un juicio, Roberto. Cuando hay una, uno, obviamente, ¿puede haber discriminación? Sí. Puede ser una realidad injusta? Muchísima, ¿sí? Ahora, ¿qué haces vos con eso? ¿Se queda tu valía a expensas de esa discriminación? ¿O voy a encontrar desde un lugar, casi te diría creativo, viendo posibilidades? Como dice Víctor, en vez de tocar una tecla en el piano, empezar a tocar otras que no aprendí, que no supe. Con 60 años, yo te puedo decir, soy un poco más grande que vos, uno se reinventa todos los días. Todos los días se asombra. Y quizás la vida te está diciendo que no es por donde vos esperás, es por otro lado. Quizás es para que desarrolles un aspecto de vos y te conozcas en otras habilidades, ¿sí? Y una cosa que dijiste, Mati, una cosa es la desilusión, que está clarísimo, y otra cosa es la depresión. La depresión tiene que ver con la autoestima insana. Autoestima insana es cuando yo no me he valido, cuando yo no me quiero, no valgo para mí. Ahí está el tema. Entonces, siempre depende de la mirada del otro, de lo que la sociedad hace, de lo que la gente espera. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, esa depresión es, fíjate algo, la palabra viene presión, depresión. Es decir, cuanto más esfuerzo algo, cuanto más quiero que las cosas sean como yo quiero, por un lado, y toco esa sola tecla, ¿sí? Cuando eso no se da y cuando hago mucha fuerza, me deprimo, porque creo que no sirvo para eso. Y quizás tenía al lado mío otras posibilidades que no las veía, ¿sí? Hay un cuento muy cortito, muy lindo, que dice que una persona iba en el bosque, iba con falta de fe, y pedía, quiero tener fe, quiero tener fe, señor, dame fe a toda la gente, a todos los que me guían. Y si es así, a la misma naturaleza. Que si yo realmente puedo confiar en mí, aparezca en mi camino una mariposa y una flor. Y empezó a caminar esta persona, y de golpe va caminando, y aparece un cactus. Y dice, ¿qué hace un cactus en el bosque? Sigue caminando y ve en una ramita, como si fuera un bichito canasto, y sigue adelante. Y entonces se decepciona, se deprime y dice, ¿ves? No existís, señor, no existís. No tengo que tener fe ni en mí, ni en una fuente superior. No hay nadie, nadie me escucha. Y en ese momento va caminando y escucha una voz que le dice, te di la potencialidad de lo que pediste, y pasaste por el lado y no lo viste. Ese cactus va a dar flor. Y esa, digamos, crisálida que estaba en la rama, dice, van a ser una mariposa. Entonces, ¿cuántas veces las oportunidades están a nuestro lado? Tenemos que saber esperarlas, tenemos que encontrar el momento adecuado. Y para todo esto es importante el autoconocimiento. Porque si con el autoconocimiento va de la mano, va intrincado así la autoestima, tenemos que trabajar nuestra estima. Y muchas veces esta autoestima se refuerza en nuestra autorealización. Vinimos a esta vida a realizarnos como persona. Y a realizarnos como persona no implica hacer grandes cosas, ni hacer una estrella, ni cambiar el mundo, sino empezar a cambiarnos a nosotros mismos, a dejar de autoengañarnos, a dejar de creer que los demás son el problema. Para entender que somos nosotros los responsables de nuestra propia felicidad, de nuestro propio bienestar, ¿sí? Y que a veces es cierto, pueden faltar cosas, ¿sí? Sí, a cada uno le tocó transitar en algo. Pero la clave, la clave fundamental, es que quizás en los momentos, yo digo, ¿vieron como cuando uno retuerce un trapo? O cuando la vida te hace así y te retuerce, saca de vos tu mejor jugo, aquello que nunca te imaginabas que ibas a poder hacer. O quizás te da una oportunidad diferente, hacer algo que ni te lo imaginabas. ¿Mati? Sí, lo que justamente se me viene es que también la capacidad de autoconocimiento tiene diferentes etapas, por decirlo de alguna forma. Y lo traigo a lo que son también lo que es la pirámide de Maslow. Ahí voy a compartirlo en pantalla, para los que no conocen puedan verlo. Podemos llevar este autoconocimiento a todas estas diferentes etapas en las que un ser humano puede vivir y vivimos constantemente. Yo no estoy de acuerdo con que sea un aspecto piramidal de que lo último sea la autorrealización, y la autorrealización está sujeta a necesidades fisiológicas, de seguridad, de sociedad desestima. Para mí todo esto es circular y cíclico de la vida. Pero lo conocemos de esta forma, tiene su fundamento y funcionó durante mucho tiempo, y lo traigo porque tal vez puede servir. Si nosotros, nuestro autoconocimiento, trabajamos sobre todas estas etapas. Cada una de estas etapas tiene diferentes recursos, claro que sí. La fisiológica, si nosotros vamos al autoconocimiento desde una etapa fisiológica a un lugar fisiológico, vamos a buscar, por ejemplo, cómo suplir nuestras necesidades alimenticias. ¿Es nuestras necesidades alimenticias lo que busco afuera? ¿O cómo yo también conociéndome puedo empezar a suplir mis necesidades fisiológicas? Por ejemplo, respirar, sabiendo cómo respirar, sabiendo qué comer para nutrirme mejor con lo que como, y no comer de más, porque mi cuerpo no funciona si hay de más. Entonces, sabiendo descansar, fíjate, descansando, no necesitamos nada de afuera, sino conocer cómo yo también descanso. Tener esta capacidad de conocernos a nosotros de cuáles son mis necesidades. Después, todas las demás etapas. Entonces, llegando a la autorealización, ojalá, ¿no? El lugar en donde decimos, Chan, no somos acabados acá. Tenemos una capacidad individual de generar una expansión de conciencia en la que podemos dejar un aporte, dejar una huella en este mundo y poder justamente cambiar el sentido del barco. Entonces, esta capacidad de autorealización tiene que ver con certeza con una capacidad de expansión de la conciencia, que es donde nosotros de repente hoy enfocamos más nuestra actividad, nuestro trabajo. Pero podemos hacerlo también desde la alimentación, como lo hago yo y lo hice durante tantos años. Podemos hacerlo desde un lugar de estima y reconocimiento. Roberto, traigo lo que traías recién. Trajiste recién tu escrito, Roberto. Esto tiene que ver también con una capacidad de estima personal, lo que estás diciendo. Sé cuáles son mis dones, sé cuáles son mis talentos, sé cuáles son mis capacidades. Tiene que ver también con un sentido de seguridad. Necesito ahora estar trabajando en la misma cosa porque si no veo que dentro de cinco años me voy a quedar sin comida, sin la necesidad primaria. Entonces, puede haber muchos factores. Ahora, te traigo, Roberto. Hay una... y te pongo a Roberto como para decir, pero le hablo a todos. Hay una necesidad de conocer nuestros dones personales, nuestros talentos. ¿Para qué venimos y servimos en esta vida? Estamos en un programa, estamos en quinta dimensión online. Por ejemplo, sabemos y escuchamos todos acá a Claudio María Domínguez. Tiene la capacidad de comunicación que no la tenemos todos, esta capacidad de comunicación. Está 24 horas al día hablando. ¿La tenemos todos? No, yo tengo ganas de dormir, tengo ganas de escribir, tengo ganas de cocinar, tengo ganas de salir y estar solo. Entonces, tengo ganas de no estar con gente, a veces. Entonces, no la tenemos todos esa capacidad. Lucía, ¿tenemos todos la misma capacidad de Lucía que atrás de esta gran profesora hay un artista de la hostia que hace cuadros de la hostia? No, no la tenemos todos. ¿Todos tienen la capacidad mía de cocinar? No, no la tienen todos. Entonces, ¿cuáles son tus dones que van más allá de lo que ponías recién ahí de estar 37 años en la metalúrgica de autobuses y no aprendiste otra cosa? ¿Descubriste, ahondaste más en tu reconocimiento personal sobre en qué sos bueno, para qué sos bueno, más allá de lo que hiciste? Más allá de lo que hiciste, ¿para qué sos bueno? Tal vez está al alcance de tu mano. Tal vez tenés una capacidad social que no tiene otras personas, una capacidad de relacionarte con nosotros que no tienen otros, una capacidad de reconocer tus flaquezas que no tienen otros, tu capacidad de liderar, tal vez, que no tienen otros, no lo sé, pero el punto es que ante esto lo que quiero decir es que podemos llevar el autoconocimiento a cualquier lugar y a cualquier momento de nuestra vida y lo tenemos que hacer. Es una tarea indelegable y es una tarea que tiene que pasar por las venas de todo. Roberto, puntualmente, como usamos tu ejemplo, te quiero personalmente regalar, si no lo podés pagar, el 50% del seminario del próximo, que empieza el 28 de septiembre. pide por formativo si dejás acá el chat y los datos de contacto. Escribí, por favor, a ese mail, Roberto, y escribí que sos vos, Roberto, yo ya ahí ya capté tu apellido o tu nombre de YouTube, escribí ahí que sos vos y yo te mando cuál es el cupo si vos querés hacerlo, querés hacer el seminario, descubrir cuáles son tus dones, tus talentos, descubrir tus capacidades personales y yo te paso el link para que puedas inscribirte con ese 50%. Es un ofrecimiento especial, no hacemos bonificaciones porque sabemos lo que vale y es una valía también que recién tú decías algo del valor personal y no me acuerdo quién comentaba algo del valor y es la valía. ¿Qué es? No es el autovalorarse, ¿qué es? Ahí está, ahí me puso el autovalorarse. No es me autovaloro, si no sé cuánto valgo, lo sé y no hace falta hacer el abanico de que valgo tanto, valgo mucho, si todos valgo mucho, tengo muchos seguidores, tengo mucho público, eso es auto, autorreferenciarse. Ahora, cuando tengo una valía personal, voy por la calle caminando y valgo por lo que valgo, no valgo por lo que me hago referencia. Ojo al piojo ahí también porque no todo lo que es auto quiere decir que es bueno. no así la autorrealización, porque ahí sí, uno muchas veces lo que no logra de conocerse de sí mismo en los procesos interiores lo logra cuando lo pone en acción y la autorrealización tiene que ver con poner en acción aquello que soy y estaba preguntando qué bueno, cómo puedo saber mi don. El enneagrama, el enneagrama te muestra tu talento, tu don, es una matriz de talentos con la que naciste. Ahora, este don y este talento innato que le llamamos cualidad innata, también después de hace que vos puedas descubrirte en tu vida con tu historia cómo fuiste desarrollando tus capacidades, tus habilidades y otros dones. Y justamente este talento innato, el enneagrama te dice viniste a esta vida a ser quien sos. Pero no te olvides que en esto que contaba Mati recién hay una evolución que vinimos a hacer, una evolución consciente de nuestra conciencia que nos lleva justamente ¿a dónde? A darnos cuenta que aquello que creíamos en una etapa de la vida ya no nos es funcional porque ya aprendimos. Cuando uno algo aprende pasa a otro estado, pasa, es como ir subiendo una escalera, vas subiendo de escalón, podés caerte, sí, a veces nos caemos dos escalones, volvemos a subir, pero cada vez vas conectando más con esa esencia. El don nace de conectar con la esencia o la cualidad innata y quién sos vos, ¿sí? Y esto es el punto. Para eso, fíjate algo simple, pensá qué te gustaba en la vida cuando eras chico, qué te salía natural, independientemente de lo que te decían tus padres, de las diferencias con tus hermanos, fíjate eso, qué materias te gustaban en el colegio, naturalmente, no las que te impusieron, las que nacían de vos, cuántas veces escucho, bueno, yo seguía contador porque mi padre, mi abuelo es contador, pero a mí me encantaba la música o me encantaba hacer muebles, es decir, cuántas veces sucede esto y digo, cuántas veces vamos por nuestros sueños, porque no será que el don también te empuja a cumplir tus sueños y tus sueños no los sueños de la ilusión de que cuando tenga una casa grande, cuando tenga una familia, cuando tenga una pareja, cuando me reciba, no, tus sueños tienen que ver con lo que hoy vos podés hacer posible para vos, el trabajo con el observador neutro, amoroso contigo mismo y cuando vos estás presente en vos, lo imposible se hace posible, este es el gran tema, entonces, el don siempre viene, te invito a todos los que quieran saber cuál es su don, su talento, su capacidad innata, su cualidad esencial, hagan la iniciación al enneagrama, es una iniciación, es una iniciación en la vida, en la vida, porque no solamente te vas a ver a vos, sino vas a ver a los demás y ver a los demás implica aspectos de vos que están potencialmente o que tenés que aprender a desarrollar conscientemente, esta es una de las claves, ¿no? Así es, ¿cómo nos dicen todas las culturas y las filosofías antiguas el valor del autoconocimiento? ¿Cómo nos lo transmiten hasta el día de hoy, sin lugar a duda? Yo quiero empezar con algo, hagamos un ping pong, lo que te parece, porque tenemos un montón de posibilidades y podemos seguir reflexionando teóricamente sobre qué es, pero en la práctica, una principal, como la dije recién, comiendo, teniendo la capacidad de observar el momento de la comida, el momento de ingestión de la comida, en donde de esa forma puedo empezar yo también a reconocer qué siente mi cuerpo. esto no es solamente etéreo y espiritual, la alimentación es espiritual, es una actividad que tenemos en contacto con la espiritualidad, pero podemos conocernos nosotros a través de lo que me pongo en la boca, antes de ponérmelo en la boca, poder distinguir qué es lo que estoy eligiendo ponerme en la boca, poder observarlo, poder sentir mi cuerpo si está queriendo ponerse eso. Antiguamente todas las las culturas coman lo que coman, tenían la capacidad gracias a los no estimulantes externos y estimulantes de llamémosle adictivos, de la comida ultraprocesada, de las emociones generadas por el exterior, es decir, las emociones tenían un sentido antes y el ser humano tenía la capacidad también para poder darle un cauce a esa emoción y el cauce no era ir y buscar la comida porque la comida lo mejor no era al alcance de la mano como está hoy más allá de la cantidad de desnutrición que hay, tenemos comida para multiplicidad de planetas pero el punto es antes la comida estaba sin lugar a duda en menor cantidad porque las personas tenían que ir a buscarla afuera, tenían que ir a buscarla a su ambiente, tenían que sembrarla, cosecharla, matar al animal, meterse al río y pescar sea lo que fuera pero entonces la capacidad de conocerse uno de cuándo realmente necesita comer tiene hambre tiene necesidad fisiológica de comer y qué es lo que le está pasando después cuando come algo se siente más enérgico qué pasa si comes a las 10 de la noche terminás así a la mañana te levantás con la gáñez te levantás con moco te levantás con la salida pastosa si haces orinoterapia vas a tomar tu pis y vas a sentir el pis más ácido o lee el pis o léelo a la mañana como lo estás metí algo perdón dije orinoterapia porque me encanta la terapia de la orina pero bueno es un ejemplo que tal vez no venía de caso pero el punto es conoce tu cuerpo también cómo acción y reacciona frente a los alimentos que comes luz ping pong que otro otra sabiduría nos habla del autoconocimiento mira hay un tema que veo claramente en las sesiones hay indecisión cuando tenemos indecisión permanente cuando sostenemos la indecisión cuando sostenemos la insatisfacción fíjate que las tres palabras que te voy a usar son con in ¿no? es decir vienen de adentro de adentro in de adentro y la inseguridad porque la vida es tomar decisiones la vida es estar satisfecho por lo que estamos viviendo en el día a día la vida es la seguridad que estamos hoy sintiendo con la confianza profunda que nos toca vivir lo que nos corresponde y también de saber que están nosotros tenemos la capacidad de enfrentar las crisis esa es nuestra capacidad de resiliencia entonces yo dejaría esto ¿no? ¿qué me pasa cuando me siento indeciso? ¿sí? indeciso es estoy mirando lo que el otro querría me siento indeciso porque dudo de mí esto tiene que ver con el indagar adentro indeciso frente a lo que quiero hacer lo que puedo mis valores el lugar donde estoy la sociedad pero hay una clave que tiene que ver acá porque la indecisión tiene que ver más con la proyección con la mente que es la insatisfacción hay esta clave yo te pido que hoy hoy por lo menos cuando te vayas a dormir puedas empezar a sentir que estás satisfecho siempre nos falta algo siempre hay algo que otro tiene y vos no siempre hay algo que anhelás que no se dan los tiempos que vos necesitas ¿sí? pero esa satisfacción interna de tenerte como vos empezaste Mati al principio a saber que hay una paz inquebrantable allá en el fondo del fondo del corazón que hay algo es un sonido bajito que está porque te tenés a vos mismo porque tenés esta vida que está transitando porque hay una maravilla de tu cuerpo que obra para que puedas respirar sentir y ahí quedate en esa sensación de estar satisfecho y si aparece una emoción sentila no te resistas no le pongas no le pongas cabeza no digas ah por qué para qué porque hice tal cosa hice tal otra y me dijeron no sentila abrazala respirala sentite humano humildemente humano ¿sí? y desde ahí abordá esa sensación pero más allá de eso sentite satisfecho por el día por el día de hoy simplemente por el día de hoy y por otro lado esta inseguridad que también tanto ponemos en las cosas que tenemos en la seguridad externa en la seguridad de de los lugares en la seguridad de las personas cuántas personas se cuidan ¿no? de no no conozco a fulano o a mengano bueno y entonces yo digo esa seguridad no te va limitando ¿es la verdadera seguridad? ¿o cuál es la verdadera seguridad? ¿quién sabe lo que va a ocurrir un instante después? ¿quién sabe lo que nos va a ocurrir mañana si no es hoy? solo por hoy sentí confianza total solo por hoy sentí que estás en el lugar correcto solo por hoy sentí que tenés todas las fuerzas para realizar hacer concretar decidir lo que hoy hoy podés hacer y si hoy tenés ganas de descansar como vi el otro día en uno de los cursos que di que alguien dijo sostengo ayudo ayudo un coach sostengo ayudo doy doy lo único que necesito es descansar y darme esa es tu seguridad descansa y date como dice Mati disfruta de una comida disfruta de tu descanso soltá lo que tengas que soltar porque uno piensa que van a pensar los demás pero no estás pensando que es tu vida la que estás creando y los demás no van a crear tu vida sos vos el que la crea y la recrea traigo también luego otro tema que lo veo muy actual que es lo que lo que se pautó si no me equivoco data siglo III siglo IV antes de Cristo cuando el yin y el yang toda la la cultura china originó este este símbolo sagrado que es el yin y el yang en donde la semilla del negro yace en lo blanco y lo blanco yace en lo negro y hoy en esta bipolaridad en la que estamos en esta separación en la que estamos como humanidad sin lugar a duda nos trae mucha paz y capacidad de ver lo que hay en lo que me molesta del otro en uno mismo tenemos en la mesa existe todo lo que está existiendo y permanece todo aquello que nos molesta está dentro dentro nuestro entonces cómo puedo ver eso que me molesta con los ojos también de lo que soy yo y con esos ojos con esa empatía de lo que a ese otro le está sucediendo entonces el yin y el yang nos habla también de la capacidad de conocernos porque lo que también es un reflejo y hay mucho escrito de lo que trae en cuanto a la ley del espejo lo que me está pasando a mí frente a lo que estoy viendo del otro entonces hay una resonancia sin lugar a duda entonces el autoconocimiento también nos trae la posibilidad de no enojarnos y como decía antes de observar al otro por lo que es el otro y no por lo que yo soy no voy a observar al negro con los ojos del blanco voy a observar al negro con lo que justamente el negro es y no voy a no voy a mirar al blanco con lo que con los ojos del negro porque sin lugar a duda va a generarse disonancia ahora voy a tener una identidad porque si soy la parte del símbolo voy a traer a ese blanco a mi negro también a reconocerlo y a poder justamente darle a ese blanco todas las cualidades del negro para después darlas desde blanco que es lo que soy yo o poder justamente si es algo de lo que sucede en los niveles de conciencia poder ser partícipe de la transformación del otro ser partícipe del cambio del otro y ser partícipe del cambio del otro no es jalar al otro que venga a mi espacio es poder permitirle que levante un pie y suba de escalón para llegar más alto me recuerda que filósofos antiguos hablan de la otridad ¿no? cuando el otro vive en mí pero no porque yo acepte todo lo que el otro es o sus niveles de conciencia y no ponga límites sino por esto que decís ¿no? como la ley del espejo el reflejo o que el otro me está mostrando algo que rechazo pero que en realidad es una semilla que habita dentro mí y que yo tengo que aprender a complementarla desde lo mejor y no desde aquello que estoy viendo en el otro esto pasa mucho mucho cuando vemos en el enneagrama la ley justamente de la polaridad y los puestos complementarios es un tema maravilloso que algún día Mati lo podríamos traer aquí a este encuentro y compartirlo porque me parece que va a ser muy gráfico para que empiecen a ver cómo es esta esta capacidad de complementarse con aquello que rechazamos me dejarías me encanta lo que dice Sil y quisiera dos minutos leerlo si querés anotalo anotalo y lo desee un lado que viene te agradecemos por haber estado en este programa en este programa sistémico programa que hacemos desde la Universidad de la Conciencia podés saber más del enneagrama en el link que te estamos dejando acá abajo entrar al Universidad de la Conciencia uconciencia.org barra enneagrama guión curso ahí vas a tener toda la información del curso que está a fines de septiembre y por supuesto contactarte cualquier duda cualquier pregunta contactarte en privado con nosotros y te esperamos el próximo lunes como todos los lunes acá en Quinta Dimensión Online quédate porque ahora viene Naturalmente Cocinando chau Lu chau gracias por estar transmisor e bien pero effectivement it's la функción Gracias por ver el video.